Para la gloria del Señor, salvo capítulo número 90. Gloria a Dios. Salvo capítulo 90. Dice la palabra, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciese en los montes y formaste la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo. Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertidos hijos de los hombres, porque mil años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas son como sueño, como la hierba se crece en la mañana, en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento y los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasamos y volamos. Aleluya, quiere decir que hay que aprovechar el tiempo ahorita hermano, porque cuando ya está viejito, como dije el hermano Sales, ya no caminamos. Y vamos a cantar unos cantos y oramos hermanos. Yo les bendigo a cada uno de ustedes. Sé que cuesta, por el reino de los cielos, solo los valientes lo arrebátan. Vamos a cantar, hoy traje esta porque se rompió la cuerda de la otra. ¿Cómo? Están con la moderna. Vino la rockera. La rockera. No, rockera, no loquera. Vamos a cantar hermano, pero apoyenme. Eso se trata, cuando venimos afuera de la iglesia, dentro de la iglesia, de eso se trata. Agarre el humillito, una cabullita ahí con eso, pero también no solo tocando, cantando también. Agarre el humillito, una cabullita ahí con eso, pero también no solo tocando, cantando también. Agar oriented acrossle el humillito, sino primero jamás ahora atreve la mocidad de los cielos. No, rockera, no, rockera, no, rockera, no, rockera, no, rockera, no, rockera. Y voy a apagar, y voy a apagar, y voy a apagar. Y voy a apagar, y voy a apagar. Y solo Dios, vaciado, hombre feliz, solo Dios, solo Dios, vaciado, hombre feliz, solo Dios, la vida es para nada, todo se acaba, solo Dios, vaciado, hombre feliz, ninguna religión puede cambiar con ser, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar con ser, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer, pero con dientes que hay, el amigo, con dientes que hay, y tú te amas, con dientes que hay, quizás no ser, pero con dientes que hay, con dientes que hay, con dientes que hay, quizás no serás, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre, no hay otro nombre, solo a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, Jesús, yo te amo, Jesús, Dios te amo. 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 Dios te amo. Dios te amo, Dios te amo. Dios te amo, Jesús te amo. Jesús, Dios te amo. Dijeron los hermanos que iban a empezar con pie derecho, pero empezaron con dormido. A Dios les bendiga hermano, es precioso estar acá, yo me tardé porque siempre que levanto las manos me dicen, no, pero yo me espero, yo siempre digo, pero es un gran privilegio estar aquí en el principio del año y sabiendo lo que soy yo, como me siento yo, y yo creo que todos estamos iguales, porque todos somos en Cristo Jesús, entonces yo siento un fuego de Dios, y estamos en Cristo Jesús, todos los que estamos en el poderoso de Israel, tenemos el aliviamiento. Somos poquitos, somos poquitos, pero somos capacitados para vencer a más de mil demonios, todos nosotros, entonces donde quiera, parece que aquí la palabra es dura y toda la cosa, pero fíjense que cuando vienen otras personas a querernos arrebatar la corona, no nos pueden tocar, no tienen esa capacidad, porque la disciplina y la lectura acá es viva, en Cristo Jesús, todos estudiamos, nos capacitamos, entonces yo les digo porque yo voy a varios lugares, y muchas personas me quieren arrebatar, me quieren tocar, pero el Espíritu de Dios no lo deja, y entonces yo me acuerdo de todo lo que estamos practicando cada día, con nosotros que estamos intercambiando palabras, la sabiduría, ¿verdad? Porque no hay egoísmo, no hay prento, no hay chisme, no hay nada, es lo más gracioso y lo más bonito, precioso, ¿me entiendes? Gracioso quiere gracia, porque si uno da gracia, porque en otros lugares es como hay de chisme, dándose la vuelta a uno, y comienzan a... A Cristo Jesús en ustedes, nosotros somos luz y tenemos que dar la palabra, que Dios le bendiga, hermanos, que somos la luz de Cristo. Sigue el tiempo, hermanos, yo les doy gracias a Dios, hermanos, porque el Señor hasta ahorita me da el privilegio de estar en este lugar, en esta reunión, ¿verdad? Que cada uno estamos comentando el año, estando aquí, buscando a cada día de Dios, porque necesitamos. Le doy gracias a Dios por la fuerza que me da, por la victoria también que vamos a tener en febrero, hermanos, por fe, de lo de mi esposo, hermanos, de la corte. No voy a estar pensando que... Le doy gracias a Dios, hermanos, porque sé que el Señor está ahí, hermanos, Dios está ahí y está trabajando en eso, y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Sigue el tiempo. Un bendito. Bendito. Diga el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga desplanecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino. En todas las naciones, tu salvación te alabra en los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con iniquidad, y pastorearán las naciones en la tierra. Amén. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra hará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Amén, amén. Bendiganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Bendito, Señor. Yo también le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Por lo demás que nos permitió salir y empezar otro año más aquí en esta reunión. Gracias, hermanos, por su apoyo de llegar a esta reunión. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, es tener convicciones. Como digo, es el primer jueves del año 14, y tenemos que empezar con... Fíjese que yo soy de aguante. Usted tiene que ser de aguante, porque dice que el reino de los cielos, ¿quién no lo va a rebotar? Los valientes. Sí, los cobardes, no. Aquí a la vuelta tenemos gente de la iglesia y no vienen, ustedes vienen de nosotros. Los felicito, hermanos, ¿verdad? Porque la conducta, la disciplina es importante en la iglesia, porque de los que más hablan por la disciplina y conducta son los que no están, ¿verdad? Entonces no solo se trata de hablar, sino también de decirle al Señor, yo quiero trabajar en la obra, porque trabajar adentro de la pecera es bien fácil, pero salir a pescar, aquí tenemos gente, hermanos. ¿Usted cree que no nos están oyendo? ¿Cómo no? Por eso hay que preparar el terreno, orale a Dios, para que suelte el alma. Desde temprano va a pasar una persona por un canto, por un mensaje, va a venir a Cristo. Esa es nuestra fe. Sigue el tiempo. Amén. Cántelo, hermanito, cántelo. A ver. Cántelo, cántelo. Chicas. Cántelo, fue que en ming list. Fue la roca. El infineo. Cientころ de los lokales. Cientころ de los drones. Fundamento de nuestra fe. Y migles, ya no se cae. Fue la roca, Inmigles. Ya no se caen. Fue la roca. Mirles, ya no se caen. No se caen. Fue la roca. ¡Gracias! 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 sé que hay cansancio hermano yo estoy de acuerdo yo ese exhorto para motivarlo nada más verdad no es que vaya duro para motivar es para que nos entreguemos más porque imagínense hermano que qué bonito es cuando alguien le dice a usted échele gana hermano la salvación métase con dios que le ayuda a uno para gente que bien vive enfrente de uno y es cristiano no cruzan palabras no dicen nada pero qué bonito es cuando usted le dice a alguien sigamos adelante hoy estaba viendo una noticia hermano se vuelve a repetir en guatemala una familia matando a otra familia por quitarles hoy fue en san marcos los terrenos correcto hoy ya no fue en méxico sino también ellos no miran la noticia y tal vez pueden ser conocidos las familias me están quitando pedazos a pedazos imagínense bueno ya le están quitando nosotros tenemos que usted dice en méxico cuando me permite llegar hermano el problema de esto es herencia es herencia la que están peleando y mataron los mismos hermanos mataron a otros hermanos ya grandotes a machetazos la cosa está terrible uno tiene que mantenerse bien por eso la gente que ha hecho algo si no se preocupa por arreglar o por ir a ver cómo está la cosa cuando llegue no haya nada como dice el hermano hoy la misma familia el mismo hijo por eso hermano sale tiene que preocuparse antes de que vaya a otras escrituras por allá tenemos que hermano tener inteligencia y sabiduría para eso usted se mató para eso usted se golpeó la vida para trabajar y comprar algo y la gente que que no le ha costado es lo que quiere pero fíjese usted llegar a matar nomás por un pedazo de terreno no mejor que se quede ni bajando por eso le digo mejor no tener nada porque la gente entre la misma familia cuando yo les digo esto me informo porque hay gente que es del mismo lugarcito y no se sabe pueden ser hasta familias y no se dan cuenta entonces uno tiene que estar al día de eso por ejemplo en mi país nosotros estamos contentos aquí y en mi país hermano está ocurriendo que una hay como unas cuantas miles de personas que gloria a dios están como se llama aquí estamos del hermano alcántara estamos hermano los hermanos de la iglesia fueron desalojada gente que perdió sus casitas por el fuego que le cayó de ceniza un volcán tremendo hermano pero en una zona idólatra hay que agradecerle a dios porque al menos si no es esa área la gente no llega a los pies de cristo quiere decir que la señal de los terremotos y los volcanes las pestes la guerra son para señales nuestra que tenemos que qué prepararnos alguien dijo el año antepasado predicó uno de nuestros predicadores iglesia el año 13 va a ser un año próspero diciendo que estaba profetizando por eso no le creo a la gente que no llega a la iglesia la gente que no está conmigo de rodillas perdón hermano con todo respeto a ustedes yo les amo les quiero pero te tiene que ver el fruto de la persona que está con usted imagínese que no lo voy a creer no no uno tiene que caminar con dios en el espíritu no 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 son gente de nuestra iglesia no nos están yendo hermano se han detenido y ese es el problema de las fiestas que si uno no anda bien con pie cuidado que pasa se cae a mí me imagina hubo entendido calle se resbala se queda y después bien